Javier Pazquier, presidente de FECODESA, afirma que la producción de primera se va a disminuir en un 50%, ya que algunos productores decidieron sembrar en la de postrera por el mal comportamiento del invierno. Los que lograron sembrar en primera, pues la cosecha ya estará saliendo a partir de la próxima semana. Y el otro sector que sembró es el que está en la parte húmeda, que ahí pues el comportamiento es mejor en cuanto a la afectación por parte de la lluvia. Ya muchos productores están preparándose para sembrar la postrera. Ellos tienen como fecha hasta el 15, 20 de septiembre como máximo para poder sembrar. Pero algunos han manifestado que van a sembrar temprano porque están viendo que el invierno va a ser normal en la época de postrera. Entonces quieren aprovechar para poder sembrar más área, inclusive el área que no pudieron sembrar en primera. Y para ello van a comenzar a sembrar ya temprano. Pazquier expresó que en cada ciclo agrícola se siembra el doble de lo que se consume. Y Nicaragua tiene inventario del ciclo de Apante, que servirá para cubrir en la de primera. Hay que ver también cómo va a ser el comportamiento de la producción, como decíamos, en la zona húmeda. Porque ahí pues hay menos afectación en cuanto al invierno. También tenemos que tomar en cuenta de que nosotros en cada ciclo agrícola producimos el doble de lo que necesitamos para consumo. Entonces cada ciclo agrícola va aportando inventarios para el ciclo siguiente. Esto quiere decir que nosotros teníamos inventario de grano de la época de Apante. Esto nos sirve para cubrir la primera. Como uno de la primera nos sirve para ir cubriendo, digamos, el ciclo siguiente antes que salga de la cosecha. O sea, que en el caso de la producción y del abastecimiento y del comportamiento del precio, no tiene que ver solamente con la producción, cómo ha sido el comportamiento. Es una variable, pero no es el total. Sino que también tiene que ver con los inventarios que va teniendo el país en cada ciclo agrícola. Noticias 12, Darlen Tellez.